¿Qué es la poesía chilena? Trabaja a continuación revisando, por ejemplo, poemas y después de almuerzo ya se dedica a su correspondencia, a sus lecturas y a ver cine. El Fondo de Cultura me sacó este libro, que es la envidia de dos puestas actuadas, porque es una belleza del libro, 365 páginas y es tan que trinan que ¿por qué a él sí y a mí no? Y este libro se lo dejó a premio. Diez días y era mi madre ajustándose a la nada. Sin ajuste, sin reajuste, nadie se quiere llevar el sofá desvencijado de la sala. Mi madre, desconfiada, tantea. Quizá alguien quiera comprar por unos pesos el sofá cama, no está tan destartalado en su época, costó lo suyo. En todo caso, venga alguien a llevárselo, o quien quiera, un cancerbero o reflejo de la divinidad, el sofá estampado con animales de locución mundial. El Fondo de Cultura